...se ha ganado su función a esta comunicación. Los revisen y los detenan, pueden contar con los programas, por favor. Bien, vamos a empezar este segundo bloque. El tema central va a ser el outsourcing, puede significar grandes negocios y grandes ahorros. Y tomamos el camino con el. Y por poner el esfuerzo, estamos formados por Alejandro Rapples, de Ernst & Young, de Bioteca, de Estudio Miranda y Armado, y va a dar sigla de la edad en Chilalco, Perú. Vamos a comenzar la sesión con Alejandro Rapples, el asocio de la División de Servicios de la Advisory, responsable de la Tecnología, a la Secretaría de Luis César de César de Perú. Alejandro es ingeniero industrial y fundador de la Universidad de Lima, y un MBA de la Universidad de Texas, Austin, con la Comisión de Information Management. Ha participado en el forzo de la institución social en el Perú, en el extranjero, por el tema que incluye, que deben ser proyectos o sus propias procesos, integración de proyectos de sistemas, empresas de mercado, gerencia de empresas de entidades de sistemas, y posee más debilidades de inteligencia informática. Cuento de las certificaciones Certified Information Systems, Ámbito de SISA, Certified in the Governance of Enterprise, y SACA, y Governance of Enterprise, en el país de Haití, y SACA, ha evolucionado un proyecto de gestión, de pleno de tecnología, de difundación, con el estado de sanitario, para mejorar la administración, control, la eficiencia, la operación de la área informática, diseño entre la organización y procesos de la área informática, proyectos de auditoría, y todas las actividades. Además, ha desarrollado actividades docentes, Universidad de Lima, Universidad del Pacífico, y Cómbulo. Los dejo con el campo. Muchas gracias. Muchas gracias, queridos. Antes de expresar, quería agradecer precisamente a los amigos de Nueva York, la invitación a participar en el día de hoy. El tema que voy a tocar está más asociado a la parte de riesgos, y cómo mitigar estos riesgos a través de controles específicos. El tema es por qué la outsourcing va en una serie de ideas sobre la zona, qué cosas es lo que se puede hacer en relación a los servicios. Hay una gama de servicios que hoy por eso ofrecen, y esto es algo que en el tiempo hay que ser implementado. La bondad es esta idea de entregar un placer o algo con la experiencia, y con lo que nosotros podamos trabajar, es algo que es bien atractivo, y hay que considerarlo con cuidado. Un estudio del año 2006, que se hizo en España, que se hizo en la Universidad de Alicante, entregó como resultado esta lista de las razones por las cuales se consideraba que eran asociados. En el año 2009, Arceñal publicó un estudio similar, donde, con que se han ido a hacer resultados, como los de tres años antes, hay una serie de coincidencias muy interesantes de mencionar. Por ejemplo, una de las razones que coincide, y que se mantiene en el mismo lugar, es la de centrarse, la comunidad de las empresas, de centrarse en temas estratégicos, temas que son de suma relevancia para el desarrollo sostenido, y el crecimiento de su negocio, de manera de entregar otras actividades, no menos importantes, a alguien que pueda seguir trabajando. Otro aspecto que también surgió, es sobre la mejora de la calidad, en la calidad en la que se trabajan, estos temas, estos procesos. También, salió nuevamente los temas de ahorro, tanto en costos personal, y costos de tecnología. Entonces, la tendencia en el tiempo, de lo que muestra en estos estudios, es que hay una correlación interesante, de cosas que las empresas siguen pensándose, y hoy, con la situación de nuestro país, y su crecimiento en los últimos años, pensamos que esta tendencia, también se mantendrá, y muchas otras sorpresas, probablemente consideren la opción, de una asociación. Sin embargo, cuando miramos el tema de la asociación, tenemos que ubicarnos un poco, en relación a qué somos como empresa, y qué tanto depende, para la recuperación de los sistemas, y de ahí mirar, qué cosas se puede asociar, y qué cosas, que no están convencidas de la asociación. Por un lado, en este cuadro, está en el lado del eje izquierdo, la dependencia actual, sobre los sistemas de información, que va a tener una empresa, y acá, la importancia de la información, para el sostenimiento, la información, la innovación, y el desarrollo de los sistemas, y nos encontramos, con cuatro grupos de empresas. Empresas, en este cuadrante, en el interior izquierdo, donde la informática, el sistema de información, apoya una operación, que no es, o es central al negocio, pero que es importante. Por acá, aplicaciones, que con su naturaleza, no pueden intercumprirse, y que deben manejarse, constantemente, con un lado de economía alto. Por este lado, empresas, que si bien, no es alta la dependencia, la renovación, la recuperación, si es importante, para la innovación, y los temas, que como, desarrollo del tiempo, van a realizar. Entonces, mirando, en estos tres grupos, nos podemos ubicar, con algunos ejemplos. Sin embargo, acá, tenemos en el cuadrante, superior derecho, las empresas, que los temas, de, sus sistemas de información, todos sus sistemas montados, son militares para su negocio. Entonces, en estos cuadros, hay algunas distinciones, y algunas presunciones, en relación a la obsorcia. Y podríamos pensar, que las empresas que están en este cuadro, podrían considerar la obsorcia, la obsorcia, las que están aquí también. Esta, la presunción inicial, sería que no, sin embargo, hay algunas razones, con las cuales, pudieran considerar, por un periodo de tiempo, de manera permanente. Lo mismo, en este cuadro de acá. Entonces, lo importante, en relación a la consideración, de la obsorcia, es ubicarnos, en el contexto, de qué tan importantes, son sistemas de información, para la operación, de nuestro negocio, y qué tan vinculados, están con el mismo costo. Si pensamos, en entidades, que están totalmente vinculadas, la informática, con su operación, cómo estar en los bancos. Sin embargo, algunos bancos, no en nuestro país, pero en otros, han considerado, la obsorcia, de los otros. Si pensamos, en sistemas, de alta disponibilidad, podemos pensar, por ejemplo, en la bolsa de valores, que también, durante el periodo, que está desarrollando, el tema, de las transacciones, necesitan, de todos modos, estos sistemas disponibles. Por el lado de acá, las compañías, que tienen, un trabajo, de productos, de consumo masivo, donde los temas, de innovación, y de marketing, son muy importantes, para lanzar unos productos, o trabajar, de alguna manera, innovador. Y por acá, empresas, que si bien, no dejan de ser importante, la informática, prestan, por al negocio, y pudieran manejarse, de alguna u otra forma, un tema similar. Por otro lado, después, de un tiempo, que, en la economía, tenemos compañías, que, hasta hace 6 años, facturaban, de repente, un millón de dólares, y hoy, ya no facturan, ya no facturan, ya no facturan 10. Ha crecido, de manera importante, sin embargo, ha crecido, con los mismos procesos operativos, en muchas, muchas casas, con las mismas maneras, de trabajar con su sistema de información. Y están considerando, qué hacer, en relación con los sistemas. Nuevamente, del análisis anterior, toca mirar, ahora, con las capacidades. En verdad, estamos sin capacidad, de asumir, todo este cambio, en la manera autónoma, tenemos todas esas competencias, o en verdad, deberíamos considerar, el apoyo, de un tercero. Podríamos, comprar, el conocimiento, contratar con personas, que nos puedan ayudar, de repente, capacitando, a nuestra propia gente, pero, probablemente, eso tome, una curva de aprendizaje, que, de alguna manera, tenemos que seguir, pero, para los aspectos de negocio, de sostenimiento y crecimiento, probablemente, esa ventana de tiempo, sea muy amplia. Entonces, hay decisiones importantes, en relación a las capacidades, con que la compañía cuenta. Vamos ahora, a hablar un poco, sobre los riesgos. Se me sumó, en las presentaciones anteriores, que, hay una, importante, eh, un importante análisis, que hacer, en relación, a, qué es lo que, el servicio de sorte, va a proporcionar, y cómo impacta, a la compañía. Y en verdad, se amerita, un análisis muy serio, en relación a los riesgos, en relación, a las dependencias, operativas que hay, entre, lo que se va a entregar, y lo que, todavía, va a quedar en casa, a nivel de trabajo, operativo, no solamente, por la tecnología, sino por los propios procesos. Tenemos que mirar, hasta qué punto, hay, una independencia total, en el proveedor, y hasta qué punto, hay una dependencia, entre, para qué él haga algo, la compañía, tiene que hacer algo antes. Entonces, ese análisis de riesgo, que va, por un lado, en la selección, del proveedor de servicio, por otro lado, los temas internos, de la compañía, nos permite, determinar, un, un entendimiento, interno, de los riesgos, que vamos a enfrentar. Y luego, a través de un análisis, en la forma, como estos riesgos, se puedan mitigar, buscar, las maneras, en que ya sea, con, operatorias internas, y algunas cosas, que la empresa, que provee el servicio, implemente, puedan mitigarse, y tener una, transición del servicio, sin problema, y que logre, su objetivo, principal. Estos son, algunos efectos, de riesgos, que pueden ocurrir, en temas de outsourcing, y algunos indicios, que sugieren, el resultado, no deseados, que aquí se indican. Siempre hay que estar, atento, a todo el contexto, en el cual, las cosas pasan, porque a través, del análisis, de unos indicios, podemos encontrar, algunas causas de origen, que identificadas, oportunamente, nos ayudan a corregir. Por ejemplo, cuando tenemos, aspectos, vinculados a, costos no esperados, o no. A costos no esperados, en la transición, del servicio, pudiera ser, que no se discutió, de manera, estesa y adecuada, todos los aspectos, que la transición, de tener las cosas en casa, y al pasarlo, al tercero, implicaba. Aspectos, vinculados, a los cambios, que representa, cambiar, de un proveedor, que tengo hoy, a otro, que estoy considerando, para reemplazar, al servicio de los otros. Entonces, hay una serie, de elementos, que, es necesario, entrar en detalle, y el detalle, que amerita la preparación, que se mencionó, en el primer bloque, que mencionó, mi icono regular, la preparación, que hay que tener, de cara, a un trabajo, que vamos a entregar, a un tercero, que a su vez, se va a trasladar, en los contenidos, del contrato, se va a trasladar, en los contenidos operativos, de acuerdos, que se van a trabajar, etc. En esta segunda lámina, también se muestran, algunos ojos, importantes, los aspectos, de control interno, que la compañía tenga, y que por razones, de su operatoria, la compañía, que provee el servicio, también, deba considerar, y ahí entramos, en los temas, vinculados, a la seguridad, de información. Muchas, muchas veces, los controles, no solamente, están, en la propia tecnología, a través, de la configuración, de parámetros, una serie de equipamientos, también está, en los procedimientos, procedimientos operativos, que aseguran, los accesos, de las personas, que brindan, el servicio, sobre la información, de la compañía, y así, y otros temas. Entonces, estos elementos, de análisis, son fundamentales, para después, en ese marco de contexto, entender, desde el principio, por qué, en nuestro negocio, le conviene a los dos, que mencionábamos, en las primeras láminas, y luego, entender, a qué ritmo, nos enfrentamos, si es que, en verdad, entramos en el sistema de servicio, establecer, con transparencia, y con mucha comunicación, cuáles son los controles, que hay que establecer, para lograr, que todo esto funcione bien. Y ahí, es donde entramos, a los temas de control. Hay tres aspectos, que forman, esta pirámide, que son parte, del control, de la gestión, de los servicios, de los outsourcing. Por un lado, todo el proceso de gestión, del proveedor de servicios, de los outsourcing, que comienza, con aspectos, del Biodividens, que quiere decir, todo lo que tengo que hacer, para escoger, al proveedor más adecuado. Todo lo que tengo que hacer, para que, nosotros, entendamos, lo que este proveedor nos puede dar, y que por otro lado, ellos entiendan, todo lo que nosotros, requerimos. Pero no, en un esquema, de posición puntual, de la compañía, es importante, como se mencionó antes, incluir, a otros actores, en adición, a la gente de tecnología, para poder entender, los crecimientos proyectados, las demandas, que pudiera haber, entre relación al servicio, por los planes estratégicos, que la compañía, pueda tener, y en ese contexto, cómo es, que la tecnología, va a intervenir, y de qué manera, estas cosas, van a trabajar. Todo lo que representa, el reporte periódico, que siempre se va a hacer, de manera mensual, los tres, los, cómo van los indicadores, de servicio, cómo es que se están cumpliendo, pero no limitarlos, a una, a un reporte, solamente, en los niveles técnicos, es conveniente, que estos reportes, vayan, a niveles de gerencia, que conozcan, cómo están, los temas de servicio, porque, cuando se planteen, unas estrategias de negocio, donde haya, nuevas cosas por hacer, lo primero que hay que entender, es cuáles son ahora, nuestras capacidades, o las capacidades, que contamos con nosotros, y eso es bien importante, que la gerencia, pueda entender, cuál es, la situación, de los servicios, en general. En este lado, todo lo que corresponde, a los acuerdos, niveles de servicios, y de operación, se mencionó también, el importarse, los niveles de servicio, vamos a tocar, en algunas láminas, a un detalle de eso, los acuerdos, niveles de servicio, son, indicadores, que normalmente, siempre se miden, y se establece, una línea base, de cuál es el objetivo, y se trata, de que sea un objetivo, realizado, pero por otro lado, asociado, a todo este indicador, hay un operatorio, que a veces, se incluye, dentro del SBA, a veces se incluye, dentro del contrato, y otras compañías, deciden, abrirlo, como un operating, de la línea, o un acuerdo, de operación, donde también, se incluye, algún detalle, de cuál es, el tema operativo, y de procesos, que se va a trabajar, después, lo que corresponde, al pago, de los servicios, de acuerdo, al cumplimiento, y el desarrollo, del servicio. Algunos principios, en relación, para el desarrollo, de la, de los, el regreso de la línea, y los otros. Las métricas, deben propiciar, los comportamientos, deseados, tanto en el proveedor, como en la compañía, que contrata, y hablar, con mucha transparencia, y un entendimiento, claro, del negocio, de la demanda, de servicios, es sumamente importante. Las métricas, deben reflejar, factores, que están, en el ámbito, del control, del proveedor. No se puede, poner métricas, que tenga dependencia, con actividades, de la compañía, salvo, que dentro, de las métricas, también se incluyen, responsabilidades, que deben haberse cumplido, en la compañía, para que después, las pueda cumplir, el proveedor. Esos aspectos importantes. Seleccionar, las métricas adecuadas, a veces hay métricas, que no se pueden medir, con facilidad, o que hay que hacer, alguna estimación, en relación a la métrica, y se busca, que esta sea sencilla, y práctica. Y por otro lado, definir un baseline, es decir, los niveles, o los objetivos, que se deben, concretar, las prestas métricas, y que en el tiempo, se defina, cierto grado de ajuste, porque al principio, vamos a tener, un servicio, parte del nivel, uno, llamemos así, pero en el tiempo, ya hablamos práctica, hay un tema, de crecimiento, de la compañía, y eso pudiera ajustarse, mejorando algunos niveles, o de repente, ampliando, la medición, con otros servicios, que se incorporan. Los acuerdos niveles de servicio, si bien están en los contratos, en el tiempo, los contratos también se actualizan, y esto conviene también revisarlo. Algunas categorías generales, de las métricas, en relación al volumen de trabajo, la calidad del trabajo, el nivel de respuesta, o la eficiencia, todo esto, y el acuerdo, lo que sea el caso particular, en cada compañía, representará, y forman, es otro reporte, que periódicamente, se presentará, la cual, debe ser comparable, en el tiempo, con reportes anteriores, principalmente visual, y completa, en términos, todos los contenidos, o detalles, que puedan generarse. Y en uno, los temas del contrato, los contratos, de outsourcing, necesitan, también, pensarse de manera adecuada, para que sea, un facilitador, más que una camisa de esfuerzo, algo que permita, que el negocio, se vaya desarrollando, y que el servicio, vaya mejorando, y no algo que empiece a limitar, o sea, una situación, de discusión. Partiendo, con un alcance detallado, que corresponde al servicio, y qué es lo que se va a hacer, y por qué. La cómo se va a ver, este desempeño, si hay un tema, de propiedad intelectual, declararlo, de quién es el conocimiento, la propiedad, de algunos aspectos de sistemas, o algunos aspectos operatorios. Controles, que se van a establecer, y la posibilidad, de hacer alguna auditoría, de cumplimiento, de limitar, las responsabilidades, entre una compañía y otra, entre áreas específicas. Establecer dependencias, del servicio, a veces hay necesidad, es decir, para cumplir, algunos objetivos, es necesidad, necesario, que la compañía, haga cierta parte. Algunos aspectos, otros, que se mencionan acá, que basa la resolución de disputas, a veces incluyen seguros, no es una práctica muy común, la definición de los autorarios, la jacuada, qué criterios se establece, limitación de responsabilidad, aspectos de renovación, o término de montar. Entonces, estos títulos, llamamos así, ameritan también un análisis, que se basa, en todos los aspectos, que nos comentamos. La auditoría de servicio, parte, sobre aspectos de cumplimiento, y la mitigación, vemos, de los riesgos, a través de los controles, es decir, algunos temas de auditoría, que facilitan, la labor, del proveedor de servicio, con alguna certificación, que permita demostrar, que efectivamente, cumplen con los controles, o mecanismos internos, que tuvieran, donde puedan mostrar, algún grado, de revisión, sobre los controles, que son pertinentes, a los servicios, que realizan con los clientes. Algunos alimentos, de cumplimiento, que están aquí, se pueden mencionar. Algunos, aspectos de valoración, también, en el sector financiero, la superintendencia, de barca de seguros, ya ha incluido, algunos aspectos, de certificación, para la certificación, o la tercerización, de trabajo, que algún banco, financiera, compañía de seguros, o AFP, le entrega a un tercero. Y ahí está exigiéndose, esas 70 de particular, que vamos a tocar, en un momento. En un modelo, general de administración, que parte del concepto, el planeamiento, la transición, y el monitoreo. Y acá hay una serie, de componentes importantísimos, que hay que considerar, porque, como se mencionó también, el trabajo de una socia, establece un contrato, bastante largo en el tiempo, hablamos de 3, 5, 10 años, y tenemos que hacerlo bien, de la misma manera, como escogemos las amistades, escogemos la pareja. Es un trabajo, que demanda una atención, y un entendimiento, muy importante. Finalmente, el tema de esas 70, de acá se menciona, es una de las fases, que comprenden, pero, quiero, en esto, no entrar en los detalles, no dejar el mensaje, de la conveniencia, de, que, la empresa, que provee al servicio, tuviera una certificación, de esa 70, u otra equivalente, interna, que pueda tener, donde haya una reducción, de los aspectos de control, pertinentes, al control de la información, que incluye, a más aspectos de seguridad, también. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alejandro. Un comentario, que me dijo, en el programa anterior, que, algo de satisfacción, que, con ustedes, por estar presente, en el programa personal, o por asistir ahora, y, otra razón, es la presentación, de Estaría Nicolita, a partir del día lunes, en la página, de la Biblia, de la Rosa. Siguiendo la presentación, la vamos a contar ahora, con la presencia, de, Vilatea Arracoa, y el socio, del estudio, Mirabia, llamado Abogados. El autor, Vilatea, es un abogado, recibido, de la Universidad Católica, de Perú, puso estudios, sobre relaciones laborales, en el Instituto de Sina, en la Universidad de Valorio, en Italia, además, de la Dirección de Empresas, de la Universidad de Cuba, miembro de la Sociedad Federal, profesor de derecho del trabajo, profesor de derecho de la Universidad Católica, profesor de derecho laboral de la universidad, ANEC y AODE, ha sido asesor de la OIT, consultor en entrega laboral, al gobierno peruano, miembro de la Comisión de Preparación, el proyecto de renewables, el estado de trabajo, es especialista, en derecho laboral, profesor laboral, jurisdiccional, telecomunicaciones, administrativo, servicios públicos, y resintos de Gobernación, Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a Lóvaro Cosa y por haber tenido la gentileza de invitarme una vez más a participar de este evento. Yo he visto comentar con ustedes algunos aspectos relevantes en materia de outsourcing desde una perspectiva legal y quisiera vincularla con los acuerdos de bienes y servicios porque me parece que estos tienen el atractivo de poder evidenciar un concepto que me parece caballadamente relevante y que muchas veces se tira de vista justamente cuando sale del outsourcing y este es el de la autonomía. Ahora lo vamos a ver. Como primera cuestión, y en términos más o menos intelectuales, lo que se tiene que retener es que el outsourcing o la tercerización, como la conoce, nuestra definición es un proceso mediante el cual una empresa o una organización externaliza una actividad o una etapa de un proceso productivo entregándose al outsourcing por propósito de que este tercero la ejecute. Esta concepción o esta definición tiene que retener es posible, es posible, es posible, es posible finalmente alcanzar alguna idea de flexibilidad en los procesos productivos o de organización de las empresas. La verdad es que esa actividad lamentablemente está terminamente arreglada y lo que está por una razón muy concreta, los procesos de carcelización suelen ser, o no por mi experiencia, porque creo que he visto muchos, suelen estar muy mal implementados. Y suelen estar muy mal implementados porque cuando muchas empresas quieren carcelizar, finalmente no carcelizan. Es decir, modos se realizan de manera integral un proceso productivo y mi idea es un poquito reflexionar sobre eso para ver de qué manera se pueden levantar los problemas que periodicamente se pueden comprobar en el mercado. Yo creo que al hablar de tercerización, hay que tener claros tres conceptos básicos. El primero, ¿cuál es el servicio que se va a tercerizar? Si no se tiene clara conciencia de cuál es ese servicio, difícilmente vamos a poder darle un marco general o una concepción creativa o de negocios correcta. El segundo, preguntarse a quién se le va a entrar en ese proceso. La empresa, la equidad que va a subir ese proceso de carcelización, ¿está realmente capacitada para hacerlo? Y tercero, ¿cómo se va a controlar este servicio? Y esta tercera cuestión es bien relevante, porque las dos primeras preguntas suelen estar bien contestadas. Bueno, ¿no es decir, otra es el SAC, sistemas? Y se los puede entregar a la empresa TAC. Perfecto, pero ese es el problema que está solucionado. La actividad que entra en realidad demuestra que, aun cuando se le entregó esto a la tercera TAC, llena de la recupación del equipo y sobre todo de la experiencia, al final de la realidad, la actividad termina siendo ejecutada o el grado de intervención del usuario de los servicios es TAC, que ese control desaparece, porque ya lo dejo en la conexión, sino que no habías asumido internamente por el receptor de los servicios. Con lo cual, el concepto de carcelización desaparece y se incurre en la contingencia. Y este es precisamente uno de los aspectos más relevantes, porque cuando se comprueba a pasarse el test de la actividad de cualquier tipo de absorción, yo le diría que el 85% de las carcelizaciones serían incluso en el mejor proceso. Es decir, la vehemencia del cliente, o seguir haciendo que las cosas es tal, que termina dematuralizando el servicio. Lo que quiere decir, además, que desde el punto de vista económico, normalmente esa transversación tiene muy bajo proceso. Yo quisiera preguntarnos justamente a reflexionar sobre estos aspectos, porque la idea de relacionarnos con el acuerdo de violencia del servicio, justamente pone en evidencia que quien ofrece un acuerdo de violencia del servicio y se compromete a él, asume ciertos riesgos que van a poner en violencia, justamente que él, mantiene autonomía activada su vida de transversación variante. Revisemos estos tres conceptos que salen en este cuadro para confirmar las ideas que venían adelantando. Este concepto de servicio integral tiene que ver con la idea de que al tercero se le transfiera una etapa integral del ciclo productivo de la empresa, una perfectamente determinada y que sea susceptible de ser. Hay ciertas actividades que, naturalmente, no son tercerizables. Y más allá de razón de orden estratégico o de orden empresarial que pueda tener una organización tal, tercerizable, lo concreto es que es indispensable seleccionar adecuadamente qué etapa va a ser. Y esto implica que el tercero sea capaz de asumir un riesgo al comprometerse a manejar el Estado. Y eso tiene que ver, lo vamos a ver con los acordos de nivel de estabilización. Lo segundo, quien va a asumir esta tercerización debe contar con los elementos suficientes para hacerlo. Estamos hablando aquí de contar con los recursos económicos, financieros, técnicos, materiales, que van a poner en evidencia que es capaz de asumir ese servicio y que van a tener una relación directa con los costos que se van a cobrar. Normalmente, cuando esto ocurre, se pone o se hace atento la existencia del servicio y por lo que se pone justamente eso, por el servicio. Y lo tercero, derivado inmediatamente de lo anterior, es que al tener la tercerización, una configuración como la que acabo de describir, el siguiente paso es que el propiedad del servicio, es decir, la empresa a quien se ha tercerizado en la etapa, va a decidir cómo se viene ese servicio. Y la razón es obvia, si esa empresa se ha comprometido a un nivel de servicio, el primer interesado en que ese nivel de servicio se cumpla es justamente la empresa. no tiene ninguna lógica que ese nivel de servicio sea esperado por la empresa, a quien se ofrece, y sea esa quien lo esté gestionando. Porque las responsabilidades económicas que tienen la entrada de esto van a ser justamente la empresa de servicio. Por lo tanto, los tres consejos tienen que estar presentes y eso, dicho ese caso, es un elemento que debe ser calificado en primer lugar por la empresa que contrata, en los socios, y también, y con ningún lado de importancia, por la empresa que lo ofrece. Son de los que piensan hoy día que el grado de regulación de las actividades de servicio en nuestro país es tal, que aquellas que son capaces de actuar autónomamente en el mercado, tienen una ventaja comparativa en la capa. Es decir, un ecologio es un verdadero error contratar con una empresa que no sea capaz de actuar autónomamente. Si eso finalmente se hace, el grado de la contingencia general y económica que se asume, más allá de los temas operativos que explicaba anteriormente, es tardar a la ventaja. Y finalmente, pasa a la ventaja. Ciertamente, las ventajas de los socios son obvias, ya fueron testidas incluso en la presentación anterior, pero yo no salaría tres, básicamente, ¿no? Que permite la focalización de la empresa usuaria en sus actividades principales, en segundo lugar, permite acceder a servicios especializados de alto valor, en estos espacios, esto es un requisito legal ineludible, y, en tercer lugar, permite reducir los socios y obtener más eficiencias. Por otro lado, tenemos algo. Salir de la ley, no podría haber un servicio, que implica un compromiso que es asumido por un proveedor para evitar un servicio con un determinado nivel. ¿Qué cosa implica? Que este proveedor asuma ese medio de servicios. Supone capacidad para asumir los riesgos. Y eso es la clave económica y política de todo. Quien es capaz de asumir riesgos, no solamente es capaz de firmar un contrato donde dice, voy a cumplir un nivel de servicio que implicará que hagan tantas visitas, que hay un escalamiento de tal, lo cual naturaleza, que si no cumplo, tú me vas a sancionar, que si esa sanción no genera un proceso de reforma, le tendré que pagar una realidad. Todas esas circulaciones van a necesitar en muchos contratos. De hecho, no tiene problema de la cantidad de circulaciones que están contenidas en muchos de los contratos que se impongen. La pregunta que uno se tiene que hacer es 30 de su vez. Muy bien. ¿Y si se incumple la empresa que en las empresas de los servicios está incapacitando de asumir las consecuencias derivadas de eso? Esa pregunta, nuevamente, que va a ser una de las experiencias, obviamente basada en que la análisis sumamente en TICU, me lleva a asumir que en los 85% de los casos, las empresas que se comprometen a eso no están incapacitadas de asumirlo que dicen que no es posible. Y ese es un test que uno se tiene que hacer cada vez que hace una transversación y se mantiene los procesos de la naturaleza. Por lo menos fácil decir, bueno, pues efectivamente, me van a dar a mí 17 vistas para verificar que el efector de servicio tiene el saldo que ha empezado con los medios. Sí, y si no, vas a asumir. Bueno, este es un dato clave que, obviamente, puede ser asumido, primero, por quien tiene los recursos suficientes para hacerlo desde el punto de vista económico y por quien tiene además los recursos técnicos y de conocimiento para poder asumirlos. Entonces, estamos hablando de capacidades, tanto en lo material como en lo cognitivo, que son los que finalmente pueden usar la fortaleza o dignidad de una empresa para asumir un compromiso de esta naturaleza. Pero creo que, más allá de estos aspectos que son fruto del análisis interno, creo que el servicio de preadimen lo que también permite, o más o menos nos lleva a establecer que es un dato característico, es que normalmente el servicio de preadimen puede mostrar o evidenciar una capacidad superior del prestador de servicio respecto al usuario. Claro, se puede, o debería, poder comprometerse a algo superior justamente porque está especializada y tiene un extranjismo ya desarrollado en la materia. Y hoy, por hoy, considerando, digamos, el impacto de las regulaciones que van, más bien, por el lado laboral, creo yo que puede ser un factor de diferenciación entre las empresas proveedoras. No se imaginan ustedes la cantidad de situaciones en las cuales los empleadores menosprecian este tipo de, las empresas, por lo tanto, menosprecian este tipo de evaluación, pero son verdaderamente relevantes porque cuando una empresa es capaz de decir, yo puedo ofrecer este servicio porque son verdaderamente autónoma, mando la verdadera diferencia y puedo justificar justamente el proceso de contratación. Por lo tanto, aquella que es capaz de ofrecer todos estos valores agregados que fundamentalmente van dirigidos a poder asumir riesgos y consecuencias económicas y ruídicas a que derivadas de estos actos, traduce que ello también viene el precio. Las tercerizaciones o el auto-sonce normalmente están enfocados hacia una especialización y la especialización tiene un precio. Ese precio debería ser reconocido en el mercado y que lo contrata tendría que no lo acuerdo. Si hay un proceso de tercerización, ahí como está concebido con nuestra legislación, que involucra acuerdos de riesgo de servicio y estos tienen más bajo costo, normalmente lo que expresan es un problema estructural en esa colaboración. Y fíjate, siempre tengo 10 veces. Por lo tanto, la relación que existe entre un S&A y un auto-sorcio es una relación que yo he calificado de imitante. Es decir, una empresa que es capaz de ofrecer un nivel de servicio por encima del estándar, lo cual, normalmente por encima del estándar, es una empresa normalmente autónoma. Es decir, una empresa que tiene vida propia, una empresa que es capaz de hacer las cosas y de asumir riesgos y consecuencias. Ese tipo de empresa es aquella con la que conviene realmente presenciar. Por lo tanto, el segundo concepto que quería dejarles es que los services de la bienvenida son de verdad rasgos de autonomía. Son elementos que permiten demostrar que la empresa tiene esas características que las hacen cumplir las generaciones que hoy día son muy intensas. ¿Por qué? Porque pueden asumir riesgos y evidencia discapacidad, a la cual me estaba refiriendo. Por lo tanto, quien se compromete a un nivel de servicio, lo que le ofrece en realidad a sus clientes es un grado alto de indemnidad. ¿A qué cosa me refiero por esto? ¿A qué norma de las consecuencias que van más allá de las crisis que ya han sido calculadas entre las dos partes que se han contratado? Y cuando refiero a indemnidad, le estoy refiriendo a un concepto verdaderamente amplio. Si no estamos hablando simplemente, si hay una consecuencia económica, la realidad no la vas a asumir. Cuando refiero a indemnidad, estoy cambiando a un concepto en el cual la empresa va a quedar razonablemente liderada de consecuencias económicas jurídicas y también de carácter laboral. Recuerden ustedes que muchas de las tercer sesiones o procesos de ausencia involucran también desplazamiento de razones. Y cuando los hay, normalmente el grado o la intensidad de la supervisión o la intensidad de la regulación es mucho más alta justamente en esos casos. El antídoto para eso, ¿cuál es? La autoridad. ¿Y de qué manera tenemos para comprobarlo? Un chequeo, digamos, exhaustivo de los acuerdos que llevan el servicio. Si la empresa es capaz de comprometerse y demuestra que puede responder, no va a haber, o no deberían haber muchos problemas en el proceso de contratación. Por lo tanto, ¿qué se debe buscar que uno de los dos solicitados tenga una perspectiva regulatoria, una perspectiva legal? En primer lugar, una posibilidad real es la organización de actividades. Es decir, hacer fundiable un proceso de flexibilización, de manejo de la organización que permite algún tipo de depresos económicos, operativos o estratégicos a la empresa. En segundo lugar, ¿se debe buscar esa flexibilización o encargarse a una empresa que tenga las capacidades de asumirlo? Es decir, una empresa que se dedique justamente a esa flexibilización. Y que tenemos el evento que ya hemos descrito anteriormente. Y lo que hace es que esa empresa a quien se le ha entregado, a quien se le ha recomendado la externalización de esta actividad, sea capaz de hacerlo ella misma. Sin injerencias y sin intervención en la empresa usual. Lo que obviamente no tiene que decir que no hay un nivel de coordinación que esto. Que sea algo que tiene que insistir. Pero una cosa es coordinar y una muy disligna intervenir. Todo esto, por supuesto, con mejor nivel de servicio. Muchas gracias. 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 La siguiente exposición es a cargo de Iván García, gerente de Tecnología de Información de Minera en Chicago, Perú, subsidiaria de la International Community Corporation of China. Iván García es el Master of Business Administration por Maastricht School of Management de Landa, el Magister en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica de Perú, Master of Science en Ciencias de Computación, de la computación al Aerospace Technical Center de Tecnológica Business of Atlantic de Brasil. Ha hecho un stage en optimización de procesos de teología de la Universidad de Missouri, de Estados Unidos, y es ingeniero químico con la Universidad Nacional de Callao. Es profesor de postgrado en el Master, es profesor de TI, MBA en Gerencial y MBA International Academy de la Universidad Católica, y profesor asociado en MBA Internacional de la Universidad de Lima, Universidad de Nueva Sedona. Tiene 23 años de alta experiencia en la construcción de proyectos de inversión, ejecución y prestigio en operación, de desarrollo de arquitectura, empresarial y tecnológica, infraestructura de teología de TI, de comunicaciones, de voz o IP, e implementaciones de ERP, otras como PeopleSoft, Oracle, eSuite y SAP. Cuenta con diversas certificaciones internacionales, previamente laboró en empresas como PeopleEnergy, Florida Perú, Fluor Management Corporation, Petrobras, Petrolo del Perú, y Centrofín Perú. Como dije en su momento, actualmente es gerente de tecnología de información, que vendrá a China en Perú, y él tendrá como presentación, el modelo privado de la Nube, que ha implementado China. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da un honor estar aquí frente a un público selecto. Gracias. También a todos los próximos. Como conversar en el lobby, con algunos colegas, quiero dejar mi sombrero de profesor y ser más expositor en esta oportunidad, a lo cual les quiero presentar un caso de éxito importante. Cuando me envió la presentación, me dijeron, Iván, directo a la ayuda. Entonces, vamos a ver el caso de una nube privada, con mucho. Nosotros manejamos importancia primero en el tema del marco de referencia. ¿Cómo empezamos nosotros? Las noticias llegan. 2007, 2008, la Junión de un Cooper va a ser vendida. Hay mucha gente con relaciones en la bolsa, en la bolsa canadiense, y de un cooper es vendida en una empresa asiativa, la minera China. Esta empresa, en realidad, es la más grande de la segunda del mundo en aluminio, y al mismo tiempo, estaba en la búsqueda de nuevos proyectos de inversión. Para Perú, llega Chinargo y con una inversión más de 2.000 millones de dólares. También nos previene Chinargo si piensas mirar Perú, que salga a los otros países. Las noticias siguen creciendo, y en el año 2009, en febrero a marzo de 2009, Chinargo sale con su crédito de compras con 25.000 millones de dólares. Va a ser más pobres de empresas del mundo. Entonces, esto es nuestra realidad, y lo vamos a transformar por eso. ¿Qué nos pide el contexto de negocio y el gerente de tecnología general de Beijing? En un viaje a Beijing, en reunión con la corte China de Chinalco, nos pidieron cinco puntos importantes. Manejar para las operaciones de Perú una estructura técnica flexible y escalada, donde nosotros podemos lograr un alto desempeño de nuestros servicios. Punto importante, manejar una organización acorde a lo que vamos a desempeñar en las operaciones de Perú. Punto importante, las aplicaciones que se vayan a integrar, tanto las de datos como aplicaciones, estas deben ser también flexibles y se orienten netamente al servicio. Debemos siempre tener claro el tema de cumplimiento. El concepto de GRC, gobierno, riesgo, cumplimiento, era básico en esta implementación. La zona de operación, ¿dónde nos encontramos? Aproximadamente a 140 kilómetros de la ciudad de Lima, cerca, hacia Tíquilo, dentro de la zona que llevamos, no el triángulo de las Bermudas, pero sí el triángulo de Toromocho. Estos puntos importantes del triángulo manifiestan donde debemos nosotros tener servicios y apoyo para la constitución de la operación. Tenemos, por ejemplo, el campamento principal Tíquil, es un armamento importante donde nosotros tenemos un datacenter ya instalado, un segundo datacenter instalado. Después tenemos el tema de TAC-CHOF, que es la oficina donde van a estar hoy parte de los camiones. En realidad, nosotros, sin dejar de lado, siendo una de las minas más modernas que estamos saliendo en operación en el 2012, vamos a tener los camiones o estos ticos, como les comentarán algunos, los de tamaño, en el segundo nivel más grande del mundo. Otro punto importante también es el campamento de Tachichaca, donde va a estar el warehouse, parte importante también para la construcción. La planta de Pismic, que ya fue inaugurada a inicio del año 2010, es una planta que ha venido en inversión más de 35 millones de dólares y nosotros también la tenemos integrada a la nube. Y la última planta, la planta de concentradores minerales, donde actualmente nosotros tenemos inferencia para poder desarrollar toda la infraestructura tecnológica. ¿Qué necesitamos para Tomocho? Era una de las preguntas importantes cuando empezamos en Provincia. Uno era crear una nube, pero una nube primada entre todas las asociaciones tecnológicas. Necesitamos alianos con nuestros pagos. Parte importante de esta alianza era lograr tener un proveedor de comunicación que soporte lo que ha sido Tomocho. Otro punto importante también es buscar padres de la parte de Harvard, el tipo de servidor. Sin dar marketing a ningún proveedor, lo importante era todo lo que está en el mercado actual en el Perú. También proveedores de servicios de Internet, además que nos daban la parte de comunicaciones, también nos daban la parte de servicios de Internet y finalmente los proveedores de soporte. Importante era que nuestro poro, nuestra parte de la gestión administrativa financiera logística y de la operación sea alineada al doctoraquín. Chinalco y Medellín tenía SAF en 42 empresas, lo cual las 43 empresas como la Chinalco Perú también tenían que estar alineadas por parte de la administración de SAF. A pesar de que nosotros somos las 43 empresas del ranch de Chinalco, soportamos el 25% de los revenues de total Chinalco a nivel 1. ¿Cómo preparamos esta? Lo primero era desarrollar la arquitectura empresarial. Esta arquitectura era desarrollar la infraestructura técnica para la asociación de Lima, para la asociación de campamento, integrar Pirtupil desde Lima hasta Medellín, lograr integración también hasta Santiago porque teníamos la empresa que hacía la ingeniería de detalle para Chinalco en Santiago, y también la empresa que hacía la ingeniería básica desde Tuxo. Otro punto importante de esas nubes es que compartimos servicios, servicios no solamente de la cartera, también otros tipos de servicios que puedan soportar a las empresas integradas con nosotros, compartir servicios, información, procesos, integración y gobierno. Y todo esto bajo una demanda, una demanda sobre servicios y base de datos y aplicaciones y plataformas on demand. ¿Quién puede ayudarnos con todo ello? Ya anteriormente a mí, excelentes expositores han comentado sobre prácticas, metodologías, técnicas y todo ello que necesitamos para poder arragar la nube. Era correcto, necesitamos tener todas estas técnicas y marcos importantes. Sin ello no podíamos hacer la nube y para la nube. ¿Cuál fue nuestra metodología? Bueno, parte importante fue definir los factores críticos de éxito. Ustedes saben, para cualquier implementación viene la conceptualización, el análisis y el diseño, pero antes de ello tenemos que definir los factores críticos de éxito. Uno, la arquitectura, que ya la hemos comentado. Dos, era el análisis del requerimiento de nuestros usuarios. Establecer nuestras metas de objetivos índices hasta donde nosotros podemos hacer o abargar. Punto importante, qué recursos necesitábamos. Importante, la planificación y el control o enoferencia de proyectos. Había que integrar y manejar una buena organización para finalizarlo. Definir su organización, con qué recursos. Importante, la gestión de cambio. Ustedes saben que la gestión de cambio no es sencilla. Y mucho más si vamos a integrar un modelo de nube a este nivel. Donde los usuarios sean dueños de su laptop y sus PCs. Ahora los usuarios solamente tienen un ambiente virtualizado. Manejamos elementos de BDIs, manejamos elementos de cifrajes. Punto importante, la biología aprobada. Cómo le va a ser. Los padres nos ayudaron, nos apoyaron en ello. El tema también de los mapas de procesos. Los puntos claves donde nosotros íbamos a llegar con nuestra nube. Otro punto era el tema de las evaluaciones y formalizaciones. Parte de lo que es el concepto de migración, liberación de servicios. Otro punto es el esfuerzo. El gran apoyo del esfuerzo es sumamente importante. Cuando empezamos el proyecto, tenía un jefe americano, una persona que tenía mucha experiencia en minería. Actualmente ya se fue a Estados Unidos a un regreso. Y él nos apoyó en todo este proceso de crear infraestructura técnica. También mi presidente ejecutivo cremé de una gran manera. Pero otro es el plan de comunicación. El plan de comunicación es importante. Es un punto importante que se basa en el elemento de cómo debemos llegar con toda esta infraestructura, con todos estos requerimientos ánimos los usuarios. y esto está estipulado dentro del I.I.A.B., del International Institute of Business Análisis, que algunos pueden ser también miembros. Creando la nube, creamos la infraestructura y creamos la arquitectura de aplicaciones. Punto importante, sabemos algo de cloud, no quiero decir cloud, pero sí darle algún de los conceptos importantes. Empresas tradicionales. ¿Qué es la empresa tradicional? Un conjunto de software donde ellas integran o se realizan el IMSS a través de interfaz. Pero todo ello también lo podemos llevar a un nivel de cloud. Y tiene que ser un cloud, es una evolución o una convergencia de muchas tendencias tecnológicas. Y con ellas, finalmente, aparentes e independientes. Para ello, utilizamos la comodización, usar comoditas, el gesto de infraestructura. El tema de Internet, virtualización, grid computing, SOA, data centros dinámicos. Un punto importante en esta implementación fue crear data centros dinámicos. Data centros nos permitan flexibilidad y escalabilidad, que es parte importante para crear la nube. Y después, otros elementos importantes del cloud, que nosotros ya no hemos tocado con los propósitos de infraestructura. Entonces, estos software que se integran en estas empresas o en negocios, todos están basados bajo el concepto de servicio, dentro de una nube. Por otro punto, no sabemos nada de datos. Este es un gran elefante que todavía hay que seguir investigando y saber si una habilidad de empresa lo puede o no lo puede usar. ¿Cuál es una empresa debería buscar su trabajo? Pregunta importante. Y esto quizás responda a ciertas cuestiones o preguntas que se hicieron en la primera fase. Uno, importante cuando los procesos de habitación y los datos son independientes. Si nosotros tenemos muchos datos integrados y esto genera confusión dentro de los más bien procesos, un momento empieza a realizar tu pensamiento hacia acá. Punto dos, cuando los puntos de liberación están bien definidos y importante, todos nosotros vamos a unir las nubes y las aplicaciones y los sites remotos dentro de la liberación. Punto tres, cuando el menor nivel de seguridad funciona bien, no queremos alta seguridad, no queremos gastar n fallos, importante manejar una seguridad buena donde nosotros decreemos el clavo dentro de estos software que se realizan datos independientes. Cuatro, cuando la arquitectura de la base interna de la empresa es saludable, importante las inversiones también. Hay inversiones, pero mucho una empresa que recién inicia, entonces había presupuesto para armar el clavo. Quinto, cuando la web es una plataforma de SEO, todos queremos usar los recursos de web, no queremos ya nada bajo cliente sabidón, es más de lado, menos de escado, solamente más a la rafa de la fotografía, de la información, entonces es donde nosotros decimos queremos un clavo. Seis, cuando la reducción de los costos es importante y un tema común en toda la organización. la reducción es un costo importante, ya lo ha comentado Tama, pero también es importante darle las prioridades, si queremos ir aquí a uno, debemos ir a alguien también, debemos ir a alguien también. Y siete, cuando la arquitectura y la infraestructura de las alteraciones todas son nuevas, para que uno yo recién nacía y podíamos irnos a hacer clavo. Algo hay que ir al espacio importante, porque también va a haber preguntas posteriores donde se dirán ¿y qué sucede cuando ya una empresa está en operación? Importante, entonces, no todos los recursos computacionales pueden ir al clavo, hay que sentarse y hacer el análisis para el corriente. Otro punto importante, hay que desarrollar un bienes que hay. Sin el bienes que hay, nosotros no podemos presentarles al negocio la aprobación de ellos a este tipo de tecnología. Implementación. ¿Cómo hicimos la implementación? Lo primero, tratamos de entender lo que es unificación unificada. El elemento es importante entender lo que es el modelo de integración de un negocio. Nosotros conocemos lo que son los modelos de aplicaciones y los modelos de procesos y los modelos de datos basados dentro de un perfil lógico que cualquier ingeniero de sistemas o que estén inmersos en este mundo lo entienden. Pero esto llevando a un modelo de comunicación unificada donde ya tenemos elementos importantes post-OIP, videoconferencias, colaboración, labiales, dentro de este modelo de integración. Y así, y otros servicios más adicionales. ¿Cómo orientamos nuestra arquitectura? Usando SOAR. ¿Qué logramos? Dentro de esta clave de afinidad, nosotros empezamos a decir qué necesitamos de SAP, porque acabamos de salir en implementación de SAP original. ¿Qué necesitamos del proveedor de transconstrucción de la mina? ¿Qué necesitamos de otras áreas de servicio funcional para todo mucho? Y también, ¿cómo queríamos compartir nuestra nube como dos formatistas? Tenemos actualmente la nube Asocia Capital, una empresa importante que está en Morocosta y comparte nuestra nube. Tenemos Boriaris, una empresa que también hace también que está en nuestra nube y usa nuestros servicios de nube. Y hay otros formatistas pequeños, a los cuales hemos dado accesos de servicio en términos de internet y en términos más también de correo electrónico. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? El tema de los protocolos ICA, lo hemos generado dentro de lo que es cliente de GAAP, los cuales los consumos en ancho de barra han sido mínimos. Antes de entrar al clavo, cuando empezamos con un modelo de cliente de servidor, manejamos usuarios tanto en la subida a la nube como en la bajada, promedio de 14, 15 kbps hasta 30 kbps en consumo en barra. Actualmente, esto se ha reducido a 0.5 a 2 kbps por usuario. Lo cual, ya nosotros no es que no queremos adquirir más ancho de barra. Si no tenemos ancho de barra definido, pero antes lo teníamos al 60 o 65%, ahora lo tenemos solamente al 25%. Lo cual nos da que al mismo ancho de barra les podemos tener más usuarios. A la fecha en la nube tenemos aproximadamente 200 usuarios. Y estimamos llegar a 600 usuarios bajo un ancho de barra. punto importante, ¿cómo fue con nuestras comunicaciones? Ahí están todos los puntos de integración de las comunicaciones y tenemos como base nuestro clavo con nuestros equipos tecnológicos en el alto acento. Después tenemos ya las comunicaciones en el ASICS, como ustedes ven ahí, a nivel de las oficinas y también por la zona de la operación. ¿Cómo logramos esta fila tecnológica? Uno, manejar la nube a través de commodities de infraestructura. La infraestructura fue importante definir qué tipo de servidores de tipo de ubicación. ¿Qué definimos? Servidores Playts a nivel de de fila, fáciles y rateables. Otro punto importante, estos servidores Playts aquí en el que van a ser físicos los pasamos a máquinas virtuales. Virtualizamos muchos de los elementos importantes, entre ellos el correo electrónico más no la base de datos. La base de datos se mantiene como un servidor físico. Pero el servicio del correo es digital virtualizado. ¿Qué otras cosas querían los usuarios? Ah, mi LabBair tiene un servicio PIS, entonces lo llevemos a un servicio PIS, una especie de uso de la data del LabBair del correo electrónico a través del servicio de plan. ¿Y cómo lo hicimos? Contratamos una empresa para nosotros de servicio y creamos el servidor que se puede decir físico. Posteriormente el servidor de LabBair lo virtualizamos también y lo subimos al cabo. Y así empezamos con muchos los servidores físicos, reducimos el tema del espacio. Si ustedes visitan Alginalgo, dentro de la sede van a ver que es un espacio mínimo, en realidad en infraestructura definida. Una vez que nosotros virtualizamos, utilizamos Repreformo, necesitamos un sobro de orquesta, uno que haga a la orquesta y dirija los servicios de virtualización. Importante es también un partner que tiene y si te parles, bien, bueno. Otro punto importante es la plataforma. Tenemos que empezar a subir la plataforma porque los servidores están virtualizados y tenemos que buscar alguien que nos conecte hacia la nube, al usuario final. Esta plataforma de PAAF o plataforma como un servicio utilizamos el CITRIX. CITRIX fue nuestro ambiente donde nosotros colocamos la parte de habitaciones y el center stop. Al comienzo teníamos una laptop donde teníamos un ícono con una habitación virtualizada y entramos en la nube de la sede donde nos encontramos. Actualmente ya virtualizamos todo el editor en concreto donde nos ofrecemos de que tenemos de un equipo físico. Quizás hasta me han hecho comentarios más sedantes en la nueva contratación de personas pueden utilizar todo el equipo porque uno de los problemas que había siempre en un gerente me decía iban a un gano baño iban a un HP iban a un linovo etc. Ahora le decimos que ustedes pongan su máquina y nosotros le damos solamente el ambiente del sector. Punto importante final la aplicación. Quién está encima que está PSAP que está el correo electrónico el uso del autocar fue importante también está dentro de una máquina virtual y solamente se entrega a los usuarios que concurren dentro de este proceso. Otros elementos importantes es la ofimática. Comentaba mismo que al inicio ustedes pueden empezar a hacer servicios en un web donde los usuarios deben utilizar los servicios de la ofimática. Usar el Word, el Excel, el correo electrónico a través de todos los servicios dentro de la web. Nosotros lo hacemos así. Nosotros no dependemos de un dispositivo físico. El gerente, el ejecutivo ya está porque el cuarto el mundo toma cualquier PC y solamente bajo crédito o de estudios en unidad de mueve entra a su escritorio y aparece la fotografía de su esposa, de sus hijos y todo lo que ustedes tenían en su texto. Eso es el concepto actual para China. Y un punto final es el tema del reporte de manejo de targo de tarifa. Con ello hemos logrado que los usuarios sean conscientes de qué es lo que nos viene. ¿Quiere ese espacio de memoria? Esto cuesta. ¿Quiere más velocidad? Esto cuesta. ¿Quiere más servicios de software? Esto cuesta. Y nosotros tenemos ya un modelo de tarificación por centro de poste lo cual logramos calificar para China. ¿Cómo es la red que van a detrás de Tormocho? Ahí la tienen. Tenemos un site en Lima en Arda Center que está en Global Crossing y tenemos un site en Tormocho donde están las máquinas en ambos lugares virtuales. A la vez tenemos los usuarios de ubicación o usuarios internos que son los elementos que ingresan a los servicios de la nube y aquellos usuarios que deben necesariamente pasar por elementos propios de la seguridad. Como comentaba también Abejano no es un tema de seguir gastando en equipos. Importante trabajar en manera de procedimiento políticas elementos importantes de control en tema de la seguridad. Esto es la UAM actual país 3P que tenemos la UAM con una serie de usuarios tanto públicos privados que la DMZ está en la perimetral y estos usuarios están accesando por diferentes puntos. Esta es nuestra telefonía IP y también la telefonía es un salidor y por lo tanto podría pasar dentro del modelo de outsourcing y dentro de esta Transmove la telefonía IP porque hay elementos de colaboración. Tenemos aquí de access un elemento de colaboración dentro del modelo de uso de estos sistemas a nivel económico. Y finalmente la seguridad financiera. Nosotros teníamos como íbamos a a colocar nuestros equipamientos y también contratar servicios porque es un servicio nosotríamos sentidos también en la transición completa creo que con el estudio de varios colegas profesionales en tecnología y en seguridad de empresas partners y también de empresas donde hemos alojado nuestros servidores y servicios nos han logrado un sistema importante de seguridad pues ahí pueden ver el tema de la detección de indusos el ABAs el antivirus y el antispam el tema del control de los servicios a la perimetral a la DMZ el tema de los servicios de control hacia los servidores por o de la ISAP todo ello está tercerizado nosotramos un fin mensual a la NAC lo que estamos trabajando bastante es en el tema ya interno y hay otra labor que hay que hacer bien los beneficios parte importante porque siempre preguntan Marcos ¿cuánto cuesta eso? empezamos a hacer comparaciones y tocamos un tema importante de lo que viene a ser ABA en sus estudios claramente comienza que los puntos de operación con usar cloud en la parte privada y pública ha alcanzado algunas reducciones de cerca del 29% en sus fondos operacionales en tema de hardware y software reducción de 40% en lo que es inactividad 88% y finalmente lo que es productividad del staff ha incrementado el 78% esas mismas mediciones le hicimos para China en el 2010 hicimos unas médicas con este tipo de tecnología y vimos que en la parte de costos de operación habíamos logrado una reducción de 17% no alcanzamos los números de garras pero si habíamos logrado una reducción en temas de soporte otro punto importante en lo que es costos de hardware y software ha sido la reducción nosotros ya no ponemos servidores utilizamos los servidores y hemos comprado porque todo está virtualizado si nosotros habíamos comprado la primera fase de 2008 8 servidores estos incrementaron en 9 y en 10 en 2009 y en 2010 ¿por qué? porque todos los servidores ya habían pasado al modelo de virtualización si nosotros manteníamos el esquema tradicional les aseguro que tuviera un chinaco con 25 30 50 servidores acá no todo está virtualizado otro punto importante en los tipos de identidad hubo una reducción importante el usuario que tenía una laptop o una pc solamente podía usar los servicios a través de la nube ¿qué significaba esto? cuando se pagaba una pc a un usuario ¿qué sucedía? que tenía un tipo de identidad de un día 24 horas por directo hasta que soporte le coloque todo el programa nuevamente actual en la actualidad es un dispositivo un BDI donde la máquina se quema y automáticamente sacas al gabinete otro BDI y con estas y estás otra vez el alcohol tiempo se puede sin actividad 10 a 15 minutos no hay las 24 horas porque todo está en el servicio de el alcohol y la productividad si alcanzó un gran incremento el tema de esas que el tema de los servicios de autocaps todo ello que el usuario necesite se encuentra en una gran actividad y nosotros creemos que esto es lo que Chinarco necesitaba para salir de la cierta para terminar el tema de la producción de costos es importante ahora si manejamos un buen nivel de lo que es el tapas y el loque para Chinarco la flexibilidad en realidad ha llegado desde una ya sin tan de infraestructura solamente usas lo que tú necesitas y 6 que tener más capacidad lo solicitamos en el tema de velocidad de negocio que esté incrementado y hay más rápida disponibilidad de los servicios punto importante es el uso de la autodesespeño porque ya solamente monitoreo activos y el par no se duda y solamente pagamos lo que usamos yo quiero agradecerles por esta vez he hecho esto con los chicos muchas gracias para Luis sobre un tema legal considerando lo que dijo en Barcelona sobre el ausorcio como una evolución hacia la nube vamos a mostrar una robada y quería preguntarle ¿en qué estado está la por influencia internacional para la determinación de la jurisdicción en el caso de responsabilidad sin ganar un poco más? si hoy día podrás un servicio de nube que reside en China y China decide incautar mi data porque tiene diferentes normas en el Perú ¿qué es lo que 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 y la segunda pregunta la voy a leer para Iván ¿cuál fue la estrategia para manejar el cambio cultural del cliente al pasar de un modelo en el que el cliente aunque no se trabaja en la industria tenía control de su ambiente de trabajo a pasar a uno en el que no tiene ningún control gracias en relación a la la política sobre su jurisdicción por lo menos desde la perspectiva peruana no ha habido mayor experiencia de hecho los mismos casos que han tenido tan inicialmente alguna relevancia para nosotros son los que han ocurrido en el caso de negocios o actividades que se han desarrollado el cliente de internet por ejemplo el tipo de fraude que puede haber ocurrido en los Estados Unidos o digamos vinculado a alguna han generado jurisdicción o asociación de jurisdicción en este caso a los jueces norteamericanos casos de este tipo son los que probablemente podrían ser utilizados como referente para publicar en este caso único para la jurisdicción entonces en la medida que se está prestando un servicio de China o de los Estados Unidos la verdad de las pregas de derecho internacional privado que son reglas o sistema que va a ser finalmente contractual y no son una solución entonces se va a tener que asumir el derecho que ha utilizado la Corte americana justamente para asumir los casos de jurisdicción que se han presentado normalmente para casos de orden que no la viene en el caso de la Corte 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 bueno con respecto a tu pregunta los cambios o cómo se llevaron estos cambios y que los usuarios hayan aceptado el nuevo ambiente donde ellos puedan laborar en esos negocios fue un punto importante China como empresa que se estaba creando empezó el reclutamiento de personal y parte importante de las personas que venían han llegado a pertenecer a China de las mejores empresas de mercado lo que ha pasado y muchos de ellos nos contaban también de las cosas que pasaban en esas empresas y el tema era el transporte del suporte y el servicio con sus sistemas para nosotros esto generaba generaba algo importante de generar una arquitectura como les comentaba que China empezó a hacer un reclutamiento de personal de varias empresas y que estas también habían maldado con estas personas lo cual ya había ciertos conciencias y conceptos importantes de lo que podría ser una arquitectura nueva para China como le puse en uno de los otro específico de esto fue el tema de la comunicación antes que nosotros al menos la arquitectura convocamos a todos los usuarios planteamos también nuestro nivel a la referencia general de lo que íbamos a hacer para China eso suele tratar de importar la comunicación en ambos sentidos a nivel a nivel ejecutivo y a nivel virtual porque ellos íbamos a retirar sus máquinas sus PCs sus laptops y debíamos utilizar los servicios a través de este tema ¿Ustedes son las preguntas? ¿Ustedes son las preguntas? En esta pregunta Alejandro que guardaba un poco su posición ¿Tú habías comentado el tema del SAT-70 y que la ingeniería va a tomar la revolución local que incluye el SAT-70 y en todos los casos se cree que no va a aplicar todos los servicios en el futuro ¿Ustedes son las preguntas? ¿Ustedes son las preguntas? En relación a la a la legislación efectivamente en el sector financiero que hace un uso intensivo de tecnología la regulación que ha publicado la superintensión que seguro a través de la circular G-140 establece específicamente para servicios de terceros para un banco o entidad financiera la certificación SAT-70 si pensamos que en el tiempo los aspectos regulatorios por los temas de servicio la ingerencia cada vez más importante de compañías con las cuales nos vinculamos para operar internamente se va a hacer esto más maduro es muy probable que en el tiempo otras instituciones de entidades que tienen que ver con la regulación propicien si no a esas 70 otro esquema en el cual se pueda probar que efectivamente se mantiene los controles se mantiene la seguridad con el bienestar de la compañía y de sus clientes otra pregunta de público ya vamos para Luis pues en que medida cuando hablamos de los años infieles en los 90 y en el año 2000 se trabajó toda la legislación a través de el electrónico con datos electrónicos o datos informáticos en que medida tú leas de repente todo el tema declara o de repente debería aplicar una revisión de estas normas o eventualmente hacer una normativa nueva toda la normativa que regula servicios con los que acabas de mencionar relacionado con la normativa sectorial de comunicaciones no es que esté en confronto por ser solo de revisión lo que pasa es que necesita hacerlo ya lamentablemente las regulaciones peruanas por el lado de telecomunicaciones y por el lado de comercio electrónico son o han tomado modelos preferenciales que ya están totalmente en los oídos por el lado de telecomunicaciones hablamos de normativa de la década de los 80 y principios de los 90 y por el lado del comercio electrónico de inicios de los 90 lo que implica que nosotros tengamos que acudir a ciertas instituciones básicas a solucionar problemas que son complejos y buscar que las soluciones culturales de la ley de moderar la solución final lamentablemente nos encontramos con dos problemas que en mi juicio son relevantes uno los jueces que lleguen a estas y a estas situaciones no tienen conocimientos especializados en esta materia y los tribunales arbitrales que podrían constituirse al efecto son muy pocos porque las controversias que se generan a propósito de esos temas son muchas veces un poco al día y no medirá la constitución de los tribunales arbitrales por lo tanto la solución para estos casos va a tener que ser un poco intuitiva y mi recomendación es tratar de ser lo más exhaustivo y permisor posible de los contratos a evitar la policía que se ha hecho una pregunta para el público cuando recuerdo que vienen sus encuestas para poder entrar al final y entrar a la elección para el sorteo que había en el ordenador de almuerzo y sabe que una pregunta al final de Iván que me ha ido a darse a darle para la conclusión de este foro respecto a la diferencia que nos ha tenido en materia a los objetivos de China que queremos implementar el foro mucho pero no implementar esta nueva privada ¿cuáles son problemas que nos han enfrentado y que nuestro público también podría enfrentar? Bueno algo importante para todos los problemas que hay yo que hay en el sistema yo creo que hay cuatro puntos que creo que son súper importantes y que muchos de ellos los hemos focado dentro de las asociaciones alineamiento y objetivos parte importante de los elementos objetivos hacia el foro de negocio entender tu negocio al entender tu negocio tú vas a crear el marco importante donde tú vas a empezar a decir vamos hacia la nube vamos hacia este tipo de tecnología un segundo punto importante es la reducción de costos es importante más no es también un tema súper proyectario porque recuerden esto es inversión y hay que preparar los bienes que son el tercer punto la transparencia la transparencia a través de la comunicación parte importante es elegir desde el más alto nivel hasta el usuario celular estos son los cambios que vamos a hacer y con esto vamos a mejorar los servicios de TI para creer en realidad que sí TI apoya negocios y la última céntrate enfócate en tu cliente tu cliente final es la parte más importante activo más importante actual que tienes que dar negocios son los cuatro bien y sobre el recordado tenemos el primero programada a partir del día de mañana para estar en el programa se va a volver y luego a través de todas las presentaciones y todos si quieren ver el mundial en el televisor y en sus encuestas se pueden tener a la mujer de su naturaleza la bendición y un pase de alta para cerrar la jornada a la mujer Gracias. Gracias. Vamos a ver, tratar de sintetizar un poco lo que hemos tratado de compartir con ustedes, con lo que los expositores han tratado de transmitir. En primer lugar, bueno, tengo un buen vergen de caricatura, creo que el primer mandamiento es obvio, hay que saber qué tercerizar. No vamos a tercerizar nuestro plan estratégico. Es lógico, nadie puede saber mejor que nosotros, los directivos de nuestra empresa, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos lograr. Eso no es una actividad tercerizada. Entonces, ¿qué sí podemos tercerizar? Primero, cosas de bajo valor para el negocio. Hay que confundir la expresión ahí bajo valor. No bajo valor significa que no sean importantes, sino que son actividades que justamente son colaterales, tangenciales, actividades periféricas, si se quiere. Y aquí, brevemente, comento, ¿por qué hay tanta dificultad en identificar qué puedo tercerizar y qué no? Hay cosas que no son muy naturales, por ejemplo. Todos tercerizamos, en toda empresa, tercerizamos una serie de cosas, ni siquiera pensarla. Hace unos días yo estaba haciendo una entrevista con un medio de comunicación y lo explicaba de la siguiente manera. O sea, todos, ninguno de nosotros que trabajó en una empresa se le ocurriría, en este momento, tratar de autocorrear esa seguridad. Es decir, el servicio de vigilancia, que casi todos tenemos en nuestras empresas, nadie sería estar yo, en este momento, de decir, bueno, yo voy a convocar gente, le voy a dar entrenamiento de seguridad, le voy a conseguir las licencias para que obtenamos lo que sea necesario y me voy a autocorrear. Sería completamente ilógico. Eso no me importa nada de valor, de negocio. Me va a implicar una serie de compromisos y combinaciones y hay empresas que ya lo pueden hacer. Eso es algo que a nosotros vamos a ver completamente natural. Nadie piensa en el régimen anticorpo, con datos de una empresa especializada. Y en los casos, ¿por qué no es tan difícil a veces en la parte de tecnología, de procesos? Porque la frontera, justamente, entre qué puedo entregar sin sacrificar o sin involucrar la parte del corazón de negocios y qué sí puedo entregar no es tan clara, no es tan evidente, no es tan difusa, en general, en general. Entonces, una de las cosas fundamentales es, primero, que termine eso. ¿Qué sí puedo tercerizar? ¿Qué no puedo tercerizar? Otra pista, evidentemente, es que viene justo al caso de lo que mencionaba, por ejemplo, es en qué no somos efectivos. Ninguno de nosotros sería efectivos entrenando personas para tener una seguridad, que no es nuestro negocio. Y, obviamente, cosas que no sean estratégicas. Todo lo que sea estratégico de la compañía, todos los planes de negocio, de desarrollo de nuevos productos, no los vamos a tercerizar. Son cosas que tenemos que hacer nosotros mismos. Entonces, el primer mandamiento podríamos construirlo, cómo saber qué tercerizar y por qué. Si no tenemos que soplar una esquina, podemos intentar iniciar un tema a los dos. Esto es lo que creo que probablemente muchos de ustedes hayan visto, circuló bastante por internet. Es un tema psicológico, en realidad, que tiene que ver con una discordancia que ocurre en el cerebro, cuando el cerebro trata de interpretar. Entonces, tratan de leer eso y decir el color que realmente es... El primero, si les pregunto qué color es, la gran mayoría de cada diez personas va a decir que es azul, porque predomina la zona del lenguaje, la zona del suave. Entonces, el color en realidad es hojo, voy a decir con todos los demás ejemplos. Esto que viene, aquí, efectivamente, hay cosas que no son tan evidentes, que no son lo que carecen. Y esto tiene mucho que ver con temas en la tercerización. Hay muchas barreras culturales, hay muchos temas, hay recursos humanos involucrados. No solamente recursos humanos como un ente que hace una función, sino como persona integral. Esa persona integral tiene experiencias, tiene expectativas, tiene una serie de cosas. Cuando hagamos tercerización, cuando hagamos temas de los socios, tengamos en cuenta eso, incorporemos esas diferencias culturales, incorporemos a las personas en su conjunto. Porque de no hacerlo, vamos a tener una línea clara hacia este caso. Mucho de lo que se había mencionado, todavía, hasta ahora, es típico encontrar temor en las personas, en nuestros colaboradores, en las empresas, cuando se habla de que vamos a personalizar. No solo están en pánico, y es natural. Entonces, lo que hay que hacer es entender cuáles son esas cosas particulares de las personas, que no son iguales, incluso varían de país en país, varían de negocio en negocio, para poder atenderlas. No vayamos, evidentemente, de cero a cien en un segundo. No podemos, en tercerización, no debemos ir a marcha forzada. Simplemente es una receta para el sasa. Hagámoslo parcialmente. De ahí, la caricatura de mi izquierda demuestra el caso que nunca debe ocurrir. Pasar de tener todo, hacerlo todo en forma propia. Decir, bueno, ¿sabes qué? Escudir la piedra filosofal, la octava maravilla, que es la tarcialización, que pasa todo el sistema al absorce, a la empresa de amenaza, a la tarcialización. ¿Qué queda para hacer con nosotros en edad? Eso no es lo adecuado. Hay que hacerlo siempre en forma incremental. Yo creo que el caso que nos ha expuesto, en forma muy elegante, Iván, de Sinalco, demuestra que justamente esto es una realidad. Hay que seguirlo. Es decir, hay que tener etapas, hay que tener etapas claras, y ir haciéndolo en forma paulatina. No tratemos de alcanzar el objetivo final en un solo paso. Lo que nos comentaba, la gestión de capital humano, y siempre tener foco en las tareas relacionadas al negocio. Entonces, podemos resumir el segundo mandamiento de cómo hay que disipar o manejar las barreras culturales, y créeme, van a existir. El tema de esta sensación no es solamente un asunto de tecnología. Desde el momento que hay gente involucrada, hay creencias, hay temores, hay hechos culturales. Cómo elegir al compañero, al partner, al socio, como se quiera llamar, quien nos va a acompañar en esto. No todos los partners, no todas las empresas son iguales. Hay que tener diversidad. Pero, fundamentalmente, hay que buscar algún proveedor. Que tenga alguna capacidad. Capacidad de ti, que ya se ha mencionado ahora, por la proposición del doctor Gattesio, muy ilustrativa. Tiene que tener capacidad de ser autónomo, tiene que tener capacidad de asumir riesgos, de asumir riesgos de forma razonable. Y tiene que tener también, como hemos visto, y hemos hablado de I, de otras normas, de esas aplicaciones. Tiene que tener un modelo de gestión. Un modelo de gestión es que, créeme, no se puede inventar un modelo de gestión. Porque si ustedes son una empresa, son un proveedor, le dicen, sí, yo tengo que un modelo de gestión, le preguntan iguales, 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 nosotros. Lo hemos ido armando acá. Es muy difícil, prácticamente imposible que ese modelo de gestión vaya a sopar a los análisis del tiempo y de las pruebas reales para eso existen normas, para eso existen I, para eso existen A70. Esos modelos ya están probados. Entonces, cualquier proveedor que ustedes tienen que considerar, tiene que tener, tiene que adoptar un modelo de gestión que sea probado y generalmente está basado en estándares internacionales. Entonces, para hacer el ordenamiento, elegir un proveedor adecuado. ¿Cómo llegar a donde queremos ir? Bueno, hay toda una serie de pasos, también lo han expuesto muy bien en las presentaciones anteriores. Pero estas son las cosas básicas. No hay que establecer una ruta, hay que implementar procesos, gestionar, monitorearlo, supervisarlo, mantener y siempre mejorar. Y esto es un círculo virtuoso que tiene que generar. Esto es una tarea de nunca acabar, es decir, no porque hayamos llegado a un determinado estadio, seguramente, si les preguntáramos sobre los planes futuros, la red de cloud computing de China cuando queda ahí, seguramente va a tener una serie de pasos, y es parte de este círculo que tiene que ser constante. Entonces, hay que tener siempre un grande ruta, es decir, saber a dónde vamos, a dónde partimos, a dónde vamos, y cómo vamos a llegar, cuáles son las etapas en esa ruta. El apoyo necesario, también lo he mencionado, necesitamos siempre el compromiso de la alta gerencia. Yo le digo por qué, o sea, no solamente es el hecho de, evidentemente, si no tenemos un bloqueo de alta gerencia, no tenemos presupuesto, no tenemos recursos, no vamos a tener apoyo con todas las masas de ellos. Pero si les hace falta otro argumento más, saben que, que vacíos se ganen su dinero también, ¿no? O sea, involucrenos en la decisión. Para algo están ahí, para algo tienen que tomar ellos decisiones, y las decisiones de los socios son decisiones que afectan a toda la estructura de la compañía. Por lo tanto, ustedes, como CIOs, como ferientes de tecnología, tienen un rol importante, pero no tienen por qué asumir el 100% de esta responsabilidad solos. Para eso están las altas direcciones de la empresa, que tienen que acompañarlos y compartir. En mi opinión personal, es eso. La verdad clara acá es compartir responsabilidad. No se trata de que usted, como decía yo, donde el CIO, el presidente de la compañía, diga, mira, acá está el proceso de transversalización, acá está el plan, que lo mire, por encima, vea la última página de la persona y diga, bueno, sí, la verdad es que parece que vamos a ahorrar dinero, entonces, ok, no. Eso no es lo que se busca en este caso. Ustedes tienen que buscar realmente compromiso, ¿no? O sea, que compromiso significa que estas personas de alta dirección entiendan tanto los riesgos como los beneficios, y compren esta idea y la compartan. y de ahí en adelante sean un equipo hacia la empresa. De esta manera que cualquier licitación que se presente, que ya no, que se van a presentar, pero los socios no es un tema que se mantiene a la izquierda, se pueda manejar en conjunto, no lo dejen ustedes solos como el tema, bueno, esto fue tu decisión, yo solamente figuré con lo que me dijeron que me iba a guardar. Hay que alinearse bien siempre con el concepto de absorción, es decir, que aquí esto es, el absorción puede ser de cualquier cosa, podemos interiorizar cualquier cosa. Pensemos bien, si realmente estamos usando un absorción real, yo creo que acá en la guía que nos ha dado el doctor Minatera nuevamente, es muy valiosa, no todo lo que nosotros creemos que es absorción realmente lo es, solamente porque no es absorción, no es absorción, no resulta así. Así que no tenemos, no nos alineamos al concepto de absorción, y no podemos, no somos capaces de entregar la responsabilidad, y no estar nosotros supervisando el día a día de lo que hemos entregado al absorción, entonces no hemos sido un absorción. Simplemente hemos, no sé, movido los equipos que estaban en una ubicación física a otra, pero no hemos hecho un absorción real. Entonces el quinto mandamiento lo podríamos consumir, ¿cómo lograr el compromiso usted? Siempre formalicemos procesos y servicios, hay que establecer responsabilidades de cada parte, y aquí, un poco la caricatura lo que pretende decir es que, tampoco no es fácil esto, no es un proceso sencillo, hay que entrar a muchísimo detalle, ¿ok? Aquí, yo le dejo como, como frase en todo caso, la zona de crisis mata, y hay muchas, y es muy fácil dejarla enseñar una cantidad de zona de crisis cuando se hacen demanda al absorción. Entonces, se han presentado tantas cosas, ambas partes asumen que el otro sabía, y que el otro entendía, lo que yo le quise decir, no suman nada. Tómense el tiempo de establecer, de eliminar, limpiar esas zonas de crisis al máximo. Mientras más zonas de crisis tengan, en el momento que se presente un problema, al entrar, en ese instante, el pleno problema en la discusión, decidirá un asunto que lo diría una empresa, o el proveedor lo exorce. Determinen las métricas, siempre, todo tiene que ser medible. Si no podemos medir algo, tal vez estamos haciendo algo mal. Tiene que haber una forma de medir la eficacia, la eficiencia de lo que estamos contratando en una empresa. Y siempre, como hemos dicho, nada de esto sirve, si no estar mediados objetivos de negocio. Entonces, determinar una SLA, es fundamental. Yo se lo pondría de la siguiente manera. Si se, si dividimos en, tres partes, tal vez, lo que puede ser el proceso, de llevar a cabo la contratación de un outsourcing, va a haber una parte comercial, donde básicamente van a discutir precios, van a seleccionar, asumiendo que hayas seleccionado con un operador o un proveedor, va a haber una parte donde se van a poner a discutir, centavos más, centavos menos, la parte de la mente comercial. Va a haber una parte en donde se van a poner a discutir temas contractuales, sobre las partes técnicas, que si el servidor lo ponemos un poco más de memoria, que se lo ponemos menos de memoria, etc. Y va a haber una parte contractual, que además tiene, dentro de esa parte de contrato, hay una parte muy importante, que es el tema de la SLA. Si pudiéramos asignarle, valores conceptuales, yo le diría, 10, y es 80, es decir, 11% en discutir el precio, 10% en la parte técnica, y 80% en el SLA, y en la parte contractual. Y ahí es donde realmente, está lo importante, que ambas empresas se pongan de acuerdo, y entiendan nada más, hasta donde llega cada una, como si a todos los días, ¿qué pasa si no se cumple algo? Si alguien les ofrece un SLA de 100% de disponibilidad, dúdenme, evidentemente, o sea, no hay tal posto, es 100% de cualquier posto. Nadie, ninguna empresa por el mercado, puede asumir un SLA de 100%, y como decía el otro día, si alguien les ofrece un SLA, muy bueno, por una cantidad de dinero, muy baja, claramente también, sospechas, ¿no? lo dicen bien. Porque es muy fácil, tal vez, asumir en un papel, un SLA, si es que la empresa está, honesta, y, recientemente, asumiendo a los riesgos, que implica el no cumplimiento del SLA. un SLA. De nada sirve contratar algo, si es que después nos podamos medir, si es que lo que nos están entregando, es lo que pedimos o no. Es decir, de nada sirve un SLA que sea, subjetivo. Un SLA, por definición, no puede ser subjetivo. Porque si no, cae nuevamente en una zona gris, de, ¿quién tiene el vaso en apoyo? Yo veo el vaso medio lleno, yo veo medio vacío, bueno, no hay solución, nos quedamos en un tratamiento. Entonces, SLA tiene que ser medibles, y para eso, hay que definir, qué se va a medir, cuáles son las periodicidades, las periodicidades, cuánto vamos a medir, si va a ser un SLA diario, mensual, armario, etcétera, y, este, cuáles van a ser las medidas positivas. En el momento que se detecte la enviación, en ese momento, no nos vamos a poner a pensar, decían, bueno, qué hacemos ahora, que nos dimos cuenta que, estamos, dentro de un grupo que no hay, eso ya tiene que estar, frente a decir. Siempre, y todo esto tiene que ser, como decía, hizo mucho énfasis, Iván en eso, y tomó su palabra, se tiene que comunicar, todos los elementos, dentro de la estructura, de la empresa, tienen que entender, cuáles son las métricas, que se van a tomar, o, a cuáles voy a, medir, qué acciones me voy a tomar, y tienen que conocer, todo esto con la variedad. Entonces, siempre, fijen una metodología, y, revisen, el nivel de servicio, que están recibiendo, no den porcentado nada. piense globalmente, actúe globalmente, entre pánico eternamente, el famoso, el infame budget, lo que suele ser, la restricción de muchos, de nosotros, en el día a día. Nada se puede hacer, evidentemente, sin un presupuesto, sin el apoyo, por eso lo crítico, el apoyo de la alta credencia, para que facilite los recursos. Y, todo eso, también, nos queda en responsabilidad, de lo que elabore en el proyecto. Las metodologías, existen, el TCO, el TCO, el TCO, el TCO, etc., etc., hay que, siempre, tenerlos en cuenta, hay que hacer el análisis, los riesgos, y, de esa manera, vamos a poder, cuantificar, los beneficios. ¿Vale? Ninguno de estos proyectos, de outsourcing, va a llegar a ningún lado, si nosotros, no somos, muy, sólidos, a la hora de presentarlo, a la alta gerencia, diciendo, bueno, esto es lo que vamos a ganar. Vamos a hacer una outsourcing, para lograr eso. No todas las, decisiones son buenas, en todos los momentos, todo tiene un contexto. No intenten hacer una outsourcing, cuando la empresa, está pasando por cambio dramático. Es decir, si ustedes acaban de, hay una empresa que acaba de pasar, por ejemplo, por una fusión, acaba de ser absorbida, o acaba de comprar, a otra empresa, más pequeña, probablemente, se quedó un momento, para intentar, en ese instante, hacer un proceso de outsourcing. Recuerden, el movimiento número dos, el tema de las barreras, culturales. Cuando la empresa, la empresa, pasa por un proceso, de merge, de reposition, siempre, hay, todo un, clima, de desajuste, natural, entre toda la gente. Entonces, ese, evidentemente, es solamente un ejemplo, hay muchos más, no es el momento adecuado. puede ser que la outsourcing sea, muy buena para hacer una línea, pero no en ese momento. hay que esperar, hay que esperar, que pase esa instancia, hay que esperar, que se tranquilice, el clima, y ver, en que momento, aplicamos, el outsourcing. Siempre busquen, claro, uno de los, ¿cómo puedo saber, cuál es el momento adecuado? Esta es una guía. Cuando, ustedes vean, que hay una necesidad, en cualquier área, en el área productiva, en el área comercial, en cualquier área de la empresa, ser más eficiente, es una señal, un buen indicador, de que es momento, de ser outsourcing. Y como siempre, la estrategia IT, tiene que estar, nuevamente, no nos cansamos de decir esto, alineada con un negocio, sino, no sirve de nada. Entonces, el momento adecuado, es crucial. Definir, controlar y actuar, esto, es parte también, del círculo, que todos ofreciamos, que nunca termina, que ser colectivo, porque planificar, hacer, controlar, actuar, comunicar, asegurar, la continuidad del negocio, y mejorar, el negocio. Estos son los diez mandamientos, y, me voy a, tomar una distribución, si, si nuestro Señor Jesucristo, lo tradujo, de diez a dos, yo también le voy a, decir que, de estos diez, que le estamos diciendo, podría, si me hubiera, si me hubiera forzado, elegir dos, yo diría, enfóquense, en el número cinco, que es determinar, esa idea, que se ajuste a los reinidimientos, y en, perdón, el número seis, gracias, y en el número tres, que es elegir un proveedor adecuado, es decir, hay ofertas en el mercado, tómense el tiempo, de hacer un concurso, de evaluar, de comparar, las ventajas, de los distintos proveedores, muchas gracias. Bueno, no me queda más que, agradecerles, por habernos acompañado, espero que, este, fue nuestra, mañana, parte de la tarde, que, hemos compartido, les haya sido de actividad, esperamos, sobre todo, haber generado, inquietudes, es evidente, que en el corto tiempo, que tenemos, no podemos, soltarles, muchas soluciones, pero si, le vamos a haber causado, inquietudes, para que ustedes puedan, explorar, más a fondo, estos temas. Los invito a compartir, el almuerzo, que tenemos ahora, en la tarde. Muchas gracias, por haber venido.